bueno ahora bueno ya en esta etapa ahora lo que vamos a hacer es establecer las estaciones así que vamos a decir que a cada 50 metros vamos a establecer las estaciones y que escribimos 50 enter y le aplicamos la opción de texto como donde se forma el punto color verde y esta sería la estación 0 más 50 y hacemos un clic fuera del área del texto para que quede activado bien ahora la próxima estación es a 50 metros pero debemos medir con esta opción que se llama take measure tool podemos medir hacia dónde es que está el pc en este caso lo hemos llamado pc1 pero ahora podemos encontrar cuánta es la distancia y resulta ser que está a 38 38.61 y bueno como la original era 38.61 más 50 pues entonces podemos cambiar el nombre y ahora esta estación la seleccionamos hacemos un right click un clic de la derecha le decimos que editamos el texto esto y ahora decimos pc estación 0 más 88.61 y hacemos un clic fuera de la zona y ya tenemos la próxima estación ahora bien aquí como esto es un arco si nosotros queremos saber cuánto es este radio hacemos un clic sobre el arco y un clic con el mouse a la derecha y esto nos permite identificar la información de ese arco y lo seleccionamos y como podemos observar nos dice que pertenece al layer center line y que radio es de 74.27 metros en el caso de usted si está diseñando debe corroborar verdad que cumpla este radio con el requerido por la reglamentación de acto o en el estado en el cual se diseñó la carretera bien así que e incluso nos dice que hay un largo aproximado de 39.07 metros así que tenemos toda la data que necesitamos ahora como esta estación es la 0 más 88 puntos 61 quiere es decir que la próxima estación sería bueno después de 88 puntos 60.61 queremos llegar a completar los otros 50 adicionales o sea que serían 50 más 50 son 100 así que sería 100 menos 80 un 88.61 y eso nos da 11.39 utilizando en la opción de arco y acercando seleccionamos el punto que está justo en el punto que está justo en la estación y nos movemos y como podrá observar al extremo a derecha inferior dice 11.95 metros pero podemos nosotros decirle cuánto queremos que sea esa distancia y la distancia y la distancia y decimos 11 puntos 39 es en la longitud de algo que nos interesa y accionamos enter y nuevamente nos movemos un poco retirado pero siempre que diga también adverts y seleccionamos automáticamente ya nosotros tenemos el próximo punto en el cual hemos generado la próxima estación que en este caso sería la estación y bueno ya esta sería la 1 más 0 0 que quiere quedaría dentro de la longitud de algo de la curva así que el próximo punto que nos interesa tiene que ir en la dirección de esta distancia que tenemos de aquí a aquí que sería decir debemos buscar que sea 50 así que vamos a corroborar qué distancia hay aquí seleccionamos el primer punto seleccionamos el segundo punto y ahí hay una longitud de algo de 27.5 así que quiere decir que la próxima estación donde está el pt que es donde termina la primera curva estaría a uno más 27.5 entonces como no llega a los 50 pues simplemente ya sabemos cuánto es la longitud de algo le damos escape vamos a seleccionar con la flecha y editamos pero recordemos que cómo fue que encontramos esta distancia fue bajo al seleccionamos arco nos desplazamos y leemos cuánto es el largo que sería como habíamos dicho 27 puntos 50 metros así que damos escape y seleccionamos el bueno ya texto habíamos seleccionado anteriormente así que vemos que nos conviene evitarlo como habíamos mencionado previamente edit test y ahora este sería pt que sería en la extracción 1 más 27 puntos 50 y hacer un clic fuera de el cuadro donde estamos escribiendo aquí también tenemos el pan que es una mano nos permite movernos y bueno sería conveniente ya esta zona es una línea completamente recta así que podemos medir de aquí y el otro extremo y tenemos 24.93 quiere se decir que tendríamos que sumar la estación 1 más 27.5 ya podemos editar el nombre de pc rayados así que sería con esta distancia que podemos leer a la extrema derecha inferior de 24.93 24.93 24.93 y entonces con esa distancia de 24.93 y como ya teníamos la estación que sería y 127.50 si la convertimos directamente a metros sumamos 127.50 más 24.93 y eso nos da 152 más 43 lo que representa vamos a escape aquí y editamos el pc rayados ahora le vamos a dar el nombre de estación y sería entonces pc rayad estación y en este caso sería la 1 más sería 52 punto 43 y hacemos un clic fuera del cuadro vamos a buscar el pan movemos bien y ya tenemos el pc de la segunda curva ahora debemos ver cuánta es la distancia que hay e incluso es interesante ver que si es a 50 pies cada estación nos convendría establecer a qué distancia queda la estación 1 más 50 así que antes de pasar a la próxima etapa sería conveniente identificar esa estación así que seleccionamos el punto verde con line nos desplazamos en la misma línea y escribimos bueno primero tenemos que hacer un pequeño cómputo de 50 menos 27.5 y así sabemos cuánto falta para completar el llegar a 50 exactamente y dice que es a 22 punto 50 debe ser muy cerca de pc así que damos enter y ahora vamos a ubicar esa estación como podemos ver la hemos encontrado se encuentra aquí esa va a ser la estación 1 más 50 así que es importante que ya con la estación 1 más 50 luego tenemos la estación pc porque es donde comienza la curva vamos a ver cuánto es la longitud de esta curva para ver si con la longitud que tenemos es suficiente como podemos observar si sumamos 35.60 más esta estación 1 más 52 tenemos que decir 152.43 metros más 35.60 que lo estamos tomando de la lectura que está a la derecha inferior donde dice length y damos igual y eso nos da 188.03 lo que equivale que el pp2 lo podemos cambiar y editar el nombre así que lo seleccionamos le damos edit y ya sabemos que la estación pt que antes llamamos 2 temporeramente ahora va a ser la estación 1 más 88.03 seleccionamos pan y nos movemos porque ahora la estación que nos está interesando ya llegamos a la 1 más 50 la próxima estación sería la 2 más 0.0 así que estamos ya muy cerca de la 2 más 0.0 esta zona es una zona recta así que nos vamos a mover en esta dirección y bueno tenemos que 2 más 0.0 lo mismo que decir 200 metros menos 188.03 metros y eso nos dice que la próxima estación 2 más 0.0 está a 11.97 así que escribimos aquí 11.97 le damos enter y vamos a identificar esa zona buscamos el punto verde y lo hemos encontrado y esa sería la estación 2 más 0.0 bien entonces lo único que nos estaría faltando es saber cuánto mide desde la estación 2 más 0.0 al punto donde voy a llegar el punto donde voy a llegar lo tengo aquí que se expresa en el LEND con la medida de 26.17 así que la estación sería 2 más 26.17 y la vamos a identificar así que decimos que esta estación es la de llegada y vamos a llegar a la estación 2 más 26 26.17 y hasta aquí ya tenemos todas nuestras estaciones con su medida desde la estación 0 más 0.0 a cada 50 metros hasta llegar a la estación 2 más 26.17 recordemos siempre grabar ¿verdad? para que no vayamos a perder la información a veces es recomendable darle save as revisión 1 revisión 2 por si de pronto ocurre algún error pues se pueda corregir así que la primera parte importante de todo lo que hemos hecho es establecer la línea el centerline de la carretera y ahora pues también la parte de las curvas horizontales que hemos trabajado todo horizontal las estaciones porque entonces ahora con esas estaciones que nosotros vamos a trabajar con respecto a las elevaciones de las curvas